Hola que tal queridos suscriptores, sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades del día de hoy Yasmin Pinedo enfureció con Magali Medina y le mandó tremendo misil Eres la peor entrevistadora del país A una de las peores entrevistadoras de este país Y eso no lo digo yo, también lo saben sus productores Productores que en algún momento han trabajado conmigo Mil disculpas chicos por la infidencia Yasmin Pinedo salió con la pata en alto y le respondió con todo a Magali Medina Quien criticó duramente su entrevista con Jefferson Farfán Y aseguró que la chinita solo se dedicó a coquetear con el futbolista Y esto no fue el agrado de la conductora quien la calificó de retrógrada y machista a la hurraca Además la peor entrevistadora del país Me voy a dirigir a una de las peores entrevistadoras del país Y eso no lo digo yo, también lo saben sus productores Veamos a continuación las duras palabras que tuvo Yasmin Pinedo hacia Magali Medina Estaremos al tanto de la respuesta de Magali Medina ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye